La guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador deja al menos una decena de muertos tras una nueva ola de violencia. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado el estado de emergencia en el país con un decreto en el que tacha de terroristas a 20 bandas de traficantes de drogas que operan en el país. El presidente también dijo que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno. El martes, un grupo de hombres armados asaltó una televisión pública en Guayaquil durante una emisión en directo. El grupo entró con armas y explosivos amenazando al personal mientras se oían gritos y disparos. Todos los enmascarados fueron detenidos posteriormente por la policía y las armas y los explosivos fueron confiscados. Ecuador está viviendo una ola de violencia tras la fuga de la cárcel de dos líderes de pandas criminales. Uno de ellos, Adolfo Macías, o Fito, logró escapar de su celda en una prisión de baja seguridad el domingo. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar si realmente escapó de las instalaciones o si se encuentra escondido dentro de ellas. Su banda, Los Choneros, es una de las pandillas ecuatorianas que las autoridades consideran responsables del aumento de la violencia en el país, que alcanzó el siguiente nivel el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.